Muy buenas, soy GotaDev, bienvenidos a ver en Play, con una serie de Minecraft Apocalipsis Zombie En el capítulo anterior intenté, intenté hacer, bueno intenté, no miento, conseguí la, conseguí la esmeralda para hacerme una mesa para quitar los encantamientos de los objetos, vale, no pude porque no sabía, porque necesitaba experiencia líquida, por decirlo de esa manera para poder quitar los encantamientos, muy bien lo he conseguido, os lo enseño Como estáis viendo, estas son mis botitas, no tengo la bota puesta, vale, como estáis viendo tengo la bota de cuero normal y paso el lado lo quite, como, os preguntaréis, y si no lo preguntáis yo os lo digo, venid conmigo A ver, el modo este es completo que te caga, el cyclic, vale, como estáis viendo aquí arriba tengo una mesa, otro, otro yunque, vale Sí, sí, es un yunque, pero este yunque es distinto a este que tengo aquí a mi izquierda A ver, es mi, es la derecha, tal y como lo hacéis, no, es la izquierda, sí, sí, aquí a mi izquierda Uy madre mía, qué lío, no sé ni qué mano tengo, a ver, ¿dónde tengo las patatitas? Este yunque necesita energía para poder funcionar y te repara todos los elementos Estoy viendo una araña ahí pegando bote en el agua Y arregla todo lo que necesite, las herramientas, la armadura, etc, 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 con energía Este que está aquí arriba no necesita energía, porque lo he intentado de 20 minutos, no necesita ¿Qué es lo que hace este yunque? Este yunque lo que hace es lo siguiente, os lo enseño Como estáis viendo, yo le meto aquí, por ejemplo, el libro este, no lo voy a hacer Le meto el libro este y lo que hace es absorber el encantamiento Lo mete aquí y en este caso lo traspasa aquí, a este tanque, ¿vale? Os enseño el carácterito de este, el Void Anvil Este es bastante caro, ¿eh? Cuatro bloques de hierro y tres yunques Por suerte tenía dos aquí en casa, salí a la ciudad que tengo a mi izquierda Busqué unas cuantas casas y me encontré otro yunque, no tuve yo que fabricar, menos mal Y me fabriqué la mierda esta Lo bueno que tiene es que este callarro te quita los encantamientos Absorbe, mejor dicho, absorbe los encantamientos de todo Ya sea de las armas, ya sea de armaduras, ya sea de los libros, ya sea de cualquier cosa Os lo voy a enseñar ya que sea práctico, ¿no? A ver, mira, os lo enseño, a ver si yo tengo por aquí algún libro Ah, vale, esto es otro carácterito que voy a hacer hoy Hoy se viene día carácterito, ¿eh? A ver, tengo aquí el de Filo 3, pero es que no me los quiero gastar el Filo 3 A ver, poder 1, mira, este que tiene poder 1 Ahora metemos el callarro este Aquí dentro, placa Como estáis viendo, automáticamente la ha quitado Absorbió El encantamiento Y aquí no tengo nada Lo tengo aquí Bueno, miento Lo tenía aquí, pero como está conectado por tubería Lo ha pasado directamente aquí a la mesa esta Ya aquí podría meter el utensilio O la armadura que sea Con un libro y me lo separa ¿Vale? Que es lo que me ha pasado aquí en este caso Vale También tengo aquí para fabricarme esto ¿Para qué? Porque no me... Esto no me acuerdo Esto no me acuerdo para qué lo quería yo Es para conseguir la obsidiana cristalizada Pero no me acuerdo para qué la quería yo Ah, vale, sí, sí, lo tengo ahí arriba Vale, sí, sí, no me acordaba A ver Vale, espera Ya que tengo esto aquí Ah, por cierto He puesto la mesa de las armas aquí en afuera Para dejarlo esto nada más que para mis lobitos Ay, no, quita Que me he equivocado Me he equivocado Este... Bueno, no, miento No, no me he equivocado Este junkie es el que yo me he fabricado Sí, me he fabricado Me ha parecido que escuchar... Ah, por cierto Las torretas de abajo funcionan Que te cagas Mientras que estás haciendo todo esto fuera de cámara No veas las de tiro que se han liado Con araña, zombi No veas Vamos Las torretas son... Pero, pero, pero A ver Vamos a... Espérate Botas, botas, botas Aquí tengo botas Como tengo un millón de niveles A ver, 54 Esperamos Me voy a encantar la botuca Con paso helado Y esta vez Como estáis viendo Tengo En la de diamante Ala Ala Antes que no Por cierto me he puesto un peto que tenía de espinas 3 Bueno, por lo menos Que por cierto me tendré que encantar más cosas, ¿verdad? Ahora mismo me da un poquito igual todo A ver Voy a soltar las botas Ahí la De aquí De aquí Quitaré algún encantamiento Sí Ah No, esto aquí no voy a ponerlo Esto lo voy a poner Aquí Que por cierto ya no sé ni para qué tengo tantos arcos Pero bueno A ver Le meto el beekeeping Me suelta el casco Lo mete aquí adentro Y lo mete para acá Como estáis viendo Tiene 50 MB Que no sé lo que Le metemos otro Este ya lo ha quitado Vale Siguiente 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 Como estáis viendo le ha quitado los encantamientos a todos Aquí ni nada porque lo pasa para acá Como estáis viendo tiene 150 Ahora Espérate libro Necesito un librito Necesito un librito Yo tenía mucho más libro ¿Dónde los he metido? No lo sé A ver Vamos a ver Veneno 2 Lo ponemos aquí Y le ponemos un librete Como estáis viendo Le ha quitado el encantamiento Y tengo veneno 2 Guay Pero para ver si se lo puedo poner la pistola No lo sé Ahora ¿Tengo todavía? 50 Yo creo que me da para quitar otro encantamiento más Ah El de respiración Damos esto Ay no me llega Me cago en la leche No me llega Ay A ver Necesito 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 La leche Venga ya tengo el libro Vale Y aquí tengo ya 75 No sé si me dará ahora para hacerlo No No me da todavía ¿En serio? Bueno es nivel 3 A lo mejor necesita bastante más A ver ¿Qué le podría yo quitar? No Es que el del fuego me gusta El del fuego me gusta Voy a quitar estos dos Que son de protección 2 Esto supongo yo que me dará bastante Potencia A ver cuánto tiene ahora Tiene 100 Yo creo que me dará para quitárselo ¿No? Ahora sí Vale guay Entonces este se queda tal y como está A ver Esto yo lo podría meter aquí ya ¿No? Sí Y me quito ya todo esto Ah Esto no lo podría meter No No esto no Ah Vale Entonces me quito a leer como estoy Vale Vamos a ir guardando Loco Sí Espérate 17 de cuero Vale está Mola 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 Me gusta A ver Vamos a guardar esto Vamos a ordenar esto un poquito Así Así está A la espada Espérate Tengo aquí el casco este Esto y esto Vale Guardamos esto aquí Y ahora tenemos Este que no sé Afinidad acuática No sé Veneno Vamos a probar A ver si lo puedo poner veneno A la pistola No No se lo puedo poner Tendría que ser A la espada ¿No? A la espada Si le puedo poner veneno ¿Qué hago en la leche? Qué guasa Ah Ah Espérate Voy a probar Antes de Antes de Aunque con la pistola No ha funcionado Pero voy a probar Con esto No voy a hacer cosa Que con esto Si funcione No funciona Comprobao Con las armas No funciona Ahora tengo una espada A ver No tiene excesiva fuerza Y los tres Ah no Es golpeo Vale A ver Me voy a poner ahora Respiración en el casco Para poder Si me meto bajo el agua Por lo menos que no me ahogue Ahí está Anda que no Anda que no Uh Me gusta La afinidad acuática Esto lo voy a dejar A unas malas Si necesito más No No creo Vale No voy a probar Por si acaso Y si le pongo esto No le puedo poner filo Ah vale No porque Es incompatible Con el golpeo Vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Vale Entonces esto lo dejo aquí Esto lo suelto La pistola Otra cosita Que tenemos que hacer Esto de aquí ¿Por qué? Porque ahora le digo Lo que me quiero fabricar Ah era aquí Pongo esto aquí Aquí y aquí Y tengo lo suficiente De slime Para poder hacerme La auxilidad cristalizada Ahora veréis Yo no lo he probado Vale No sé Tiene una descripción Un poquito rara Que yo quiero probar Vale Me la he soltado aquí Perfecto Os enseño Lo que es Vale Me encantaría hacer esto Lo que pasa Que necesito De nederita Y necesito un lingote Nederita Cosa que no tengo Por lo que he optado Por hacerme El siguiente Crasteito Este de aquí Como estáis viendo Utiliza fragmentos De amatista Bloque de hueso Que no recuerdo Donde lo conseguí Pero que lo tengo Y me da Este amuleto Y el amuleto Este hace Ignora la gravedad Y camina en el aire Vale Yo no lo sé Yo voy a probarlo Para acá Yo no lo sé Lo tengo aquí preparado Como estáis viendo Tengo los bloques de hueso Que no sé dónde los conseguí Es que no me acuerdo Sinceramente A ver Vamos a hacernos esto Dice que se camina en el aire Yo hasta que no lo ve No lo pruebe No me lo creo A ver Ah, esto me lo podía poner ¿Dónde dice? Ah, anillo Brazalete Collar No, en collar no ¡Puedo volar! ¡Uh! ¡Usted es como si estuvieran creativos! A ver, ¿puedo? ¡Uh! ¡Soy Dios! ¡Uy, espérate! ¡Soy Dios! Entonces no me tengo que hacer ¡Uh! Puedo caminar en el aire Y no me caigo Espérate Espérate, espérate ¿Esto se gasta? ¿Sí que se gasta? ¡Hostia! ¿Lo puedes reparar? ¡Uh! ¡Vamos a probarlo! ¡Me gusta! ¡Puedo correr en el aire! ¡Puedo correr en el aire! ¡Uy! ¡Cómo mola! ¡Ah! Por cierto, como estáis viendo He puesto antorcha ahí arriba Porque se me generaban enemigos ¿Vale? ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Es como si estuvieran creativos! Que como estáis viendo No estoy en creativo ¿Vale? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Ah! También tengo preparados los de Lely Lo que pasa es que ya teniendo hecho ¿Es Gupita? ¡Ah, no! Pero entonces ya no puedo saltar ¡Ah! ¿Lo puedo desactivar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que lo puedo desactivar! ¡Guay! ¡Qué guapo mola! A ver Vamos a comprobar si lo puedo ¡Ay! ¡Ve a calar ahí! Si lo puedo reparar ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Lo tengo infinito! ¡Infinito! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Hostia! ¿Son o no son los mejores mods de la historia? ¡Los mejores mods de la historia! Ah, bueno ¿En dónde me he dicho? Ah, no lo guardé Tengo ahí guardado Tengo helicóptero Tengo una pieza de torreta ¡Hostia! ¡Qué foto de miniatura es esta! Está guapísima, ¿eh? Ah, por cierto Si te cruzas en el camino de la torreta Te ponen el culo fino Nada más decirlo, ¿vale? Tengo una torreta que te caga El modciclis Mola un cachote Guapísimo ¡Tengo heli! Espérate aquí Bueno Os lo enseño aquí mejor, ¿no? No lo tengo todavía Bueno Lo tengo fabricado el helicóptero Pero Espera, te voy a ponerme el armuleto Está ahora mismo apagado Como estáis viendo Puedo saltar y nada A ver Este es el crafteito Para hacer el motor ¿Vale? Y esta es la llave Para poder Meter el motor Dentro de lo que es heli Os enseño el crafteito Vamos Son cuatro lingotes de hierro Punto No tiene más Todo esto es para hacer el motor Tuco Vamos a ver si me acuerdo Del crafteo Por cierto Por cierto El propeller Este lo tuve que coger También de creativo ¿Vale? Solte 5 lingotes 5 lingotes de hierro Para poder hacerlo No, que es una mesa crafteo Soy tonto A ver Vamos a ponerlo aquí El propeller Esto de aquí Placa, placa Placa, placa Y la placa Tenemos motor Tuco Vamos a ponerle Si, yo tengo aquí el heli Espérate Quítate esto Aunque ya teniendo el amuleto este Quizás es un poco tontería No tener el heli Pero bueno Pero mola A ver Ponlo así Queda más guapo Hostia El blanco queda mucho más guapo ¿Eh? ¿Qué dice? Vamos que no Ahora Con el Perdón Ahí Con la llave Le damos al Le damos Aquí Creo que la cago un poquito Sí, pero A ver No es que la haya cagado Pero es que no se hace de esa manera Se tiene que poner el motor en la mano Y ya está puesto No hay que hacer más nada La llave es para Poder quitárselo Lo doy así ¿Lo ves? Y le hago así Ya está quitado el motor Que lo veo un poco tontería A ver A ver Si le quiere poner Lo que es El motor eléctrico Y eso Pero sí, vale Pero paso A ver Vamos a dejar la llave Esta aquí Vale Dejamos esto aquí Anda que no Uh, ahora sé que tengo Una foto miniatura guapísima A ver, espérate Actívate El ¿Ah? Sí Con el heli La luna Uh, qué guapa Sí, me gusta Así Hostia, qué guapo Ah, me gusta Esto un montón ¿Eh? Ya le estáis dando like Y suscribiros ¿No? A ver Mira, tengo un heli Tengo dos torretas Puedo volar Tengo un altar a torre Y encima de la luna Está ahí el fondo Me gustaría otra vez la horda Pero bueno La que salga Yo que sé Si vuelve a salir Vale A ver Pues entonces ¿Qué hago yo aquí? Me voy ¿Verdad? Lo que no sé Si dejaré el heli ahí A ver Desde que he puesto las antorchas No me han salido enemigos Pero No me fío yo mucho Ni ahí arriba Pero bueno Ya que puedo Espérate Voy a mirar Espérate Ponte esto mejor Porque quiero mirar El amuleto Cuanto consume No me lo pone Pero vamos El amuleto Está toso ¿Eh? Pues entonces Me voy a dar una vuelta ¿No? Total Puedo caminar en el aire Me encanta Hostia Como mola Como mola esto A su vez Muy despacito Baja Baja Rápido Pero para subir Muy despacito Hostia Está guapísimo Esto Mira 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 como se ve Hostia Que está guapo No sé que miniatura poner A lo tonto Me encanta La base que me he hecho Me encanta un montón Si A ver Pues entonces ¿Qué hago? Pues si Ya puedo Me voy a quedar ciego A ver Lo que no me gusta Es la parte Esta de aquí abajo No sé Lo que voy a tener Que terminar haciendo Eso sí Esto es muy lento ¿En creativo Se va más rápido? Creo que sí No No lo sé Lo que puedo hacer Es irme para abajo Y cuando me vean apuro Salgo volando Eso lo podría hacer No es que dije Que me quería hacer Las copetas No sé Eso lo dejaré Para el próximo capítulo Si acaso Voy a desactivarlo Si me veo muy en apuro Entonces Son las 7 de la mañana A ver ¿Dónde estoy? Bueno Estoy aquí en mi base En la casa Ah Me gustaría encontrar Otro cementerio Pero Hombre Lo bueno es que ahora puedo Puedo hacer lo que yo quiera Ahora puedo hacer Lo que me dé la red A ver si me gana Vale Mira Puedo salir por aquí Ay Me ha disparado Ah Que está ahí Hostia Joder Me encanta Me encanta Esta temporada Me encanta Estoy disfrutando Que te caga Lo mejor es que ahora Si puedo Si veo algún Cofre O cualquier mierda Esa Uh Esmeralda ¿Una esmeralda? Si esmeralda ¿En serio? ¿Una? ¿Una esmeralda De mierda Me ha dado Me cago en su padre ¿Es esto un cofre? Ah no Aquí si un cofre Ay guay 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 No espérate Hay que escuchar la araña Ok Arena Paso Pringao No me vaya a coger No hay más cofre No ¿Y la planta arriba? Ah Tampoco tiene pinta Cofre estoy viendo allí Ah Vale Aquí no veo cofre No Ajá Cógeme Uy lo En serio Dos patatas ¿Qué hago en la leche? Me encuentro dos puñeteras patatas Ajá 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 Yo te abro chiquillo Ven pa'cá Ven pa'cá Sí Me acerco Me acerco Este sí Yo como se comen los bloques Me encanta Me encanta A ver ¿Y eso? Uy coño ¿Y esto qué es lo que hay? La arena ahí arriba Uy Que pedazo montaña ¿No? Eh Porque Hay un montón de Espérate Voy a parar un Segundo Un segundito Me gusta Me hubiera gustado Pararme un segundito Para observar Bien Voy a desconectar Esto un poquito Ahí está Ojo Eso es nuevo ¿No? Eso no lo he visto yo nunca Madre mía Cómo están los zombies No comen nada ¿Eh? Uh Ahí esmeralda Ahí esmeralda Vale Mira Vamos a hacer una cosa Aquí no me llegan ¿Verdad? No Voy a dejar el capítulo Por aquí ya ¿Vale? En el siguiente Voy a entrar allí Y quiero coger La esmeralda Que está allí enfrente ¿Cómo coño? Espérate 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 Vale Me voy a ir un poquito ¿Vale? Porque No me van a dejar tranquilo Ah Un portal Que guapo Aquí Aquí hay algo raro ¿Eh? Aquí hay una montaña Y nos ha generado ¿Cómo va? Un loco En esa montaña Aquella ¿No? Y hace una cosa ¿Vale? Me voy a poner aquí En el portal este Esto es como si no Se hubiera generado algo ¿No? Una montaña O algo así Por el estilo Pero yo que sé Vale Aquí no me va a molestar A nadie ¿Verdad? Vale Mola Mola un montón ¿Verdad? A ver Yo creo que voy a poner La miniatura De la casa Conmigo volando Pero no está malote Esto Por lo que he dicho En el siguiente epítulo Bueno En el siguiente epítulo Voy a coger lo que tiene El cofre Y el bloque de oro este Vamos a entrar ahí Porque no Eso no lo he visto nunca No sé De qué ha salido eso ¿Vale? Y me voy a llegar a la montaña Que está allí Porque ahí esmeralda Y en esta No sé si habrá Ya la miraremos ¿Vale? Pero el show será Para el siguiente capítulo Ya sabéis Si os gusta Darle like Compartir Suscríbete Para más Y si no me sienten En play Adiós